Siete siglos de guerra. Un pueblo dividido, conquistado y exiliado. ¿Serán los israelitas un día liberados? ¿Ha olvidado Dios lo prometido a Israel? Mucho sucede en los 400 años entre los dos testamentos, pero demos marcha atrás para ver tres grandes acontecimientos entre el reinado asirio y el nacimiento de Jesucristo. Al saber lo que sucede, será más fácil entender las historias que estamos a punto de estudiar. Fue difícil para los reinos de Israel y Judá, pues descuidaron su preparación como el pueblo campeón del Señor. En esta esquina tenemos al reino de Israel, bastante fuera de estado físico por haber entrenado en el gimnasio del dios Baal. El contrincante, el poderoso imperio asirio. ¿Israel se lanza la ofensiva con la estrategia de romper contenidos contra sí misma? ¡Qué locura! Ahí va el reino de Israel, pero ¿qué es eso? Judá entra en el reino justo a tiempo para lanzar a un Ezequías y sostiene un escudo de fe poniendo a los asirios de rodillas. ¡Uh! Ahí viene un cambio y es el turno de Babilonia. ¿Pueden parrandear, pero pueden luchar? ¡Ah! A Judá se le cayó el escudo. ¡Rayos! Ahí va el templo de Salomón. ¡Qué manera de moverse! Judá está contra las cuerdas. ¡Increíble! Ahí lo sacan del reino, pero aquí viene Ciro el Grande de Persia. Lanza a Babilonia fuera del cuadrilátero, pero permite que regrese un remanente de Judá. ¿Qué? ¡Ciro está dejando que vuelvan a construir su templo! Una maniobra estratégica de Ciro, los judíos ya no lo pelean. Entra el reino y campeón invicto Alejandro Magno entrenado por Aristóteles Cupilo de Platón, quien fue dirigido por Sócrates. Amigos, esta es una ensalada griega y los judíos están siendo triturados. Un momento. ¿Qué es esto? ¿Un desfile de modelos? ¿Están siendo hipnotizados? ¡No! ¡Están siendo helenizados! Bueno, si no pueden derrotarlos, es mejor reclutarlos, ¿no? Pero, ¿quién es Heleno? En la mitología griega, los sobrevivientes de un diluvio volvieron a poblar el mundo arrojando piedras que se transformaron en personas. La primera de ellas, Heleno, considerado el antepasado de todos los griegos. Cuando Grecia toma las riendas, Israel está a punto de partar su identidad como el pueblo escogido de Dios. Los judíos no se defienden hasta que los griegos cruzan la línea y profanan el templo de Jerusalén. Así que los judíos quedan muy aseustados. Judá responde con la revuelta de los macabeos, pero se distraen. Y Roma, el campeón de los pesos pesados del mundo antiguo, arremete, captura Jerusalén e instala a un rey títer llamado Herodes. Sí, el mismo que mandó matar a los bebés de Belén, esperando asesinar al niño Cristo. Similar a cuando Faraón mandó matar a los bebés hebreos para que Moisés no liberara a Israel. ¡Uf! Esas son todas las guerras, en una versión resumida. Pero, ¿qué importancia tiene todo esto? Porque habiendo sido Israel conquistada por tantas naciones, se habían vuelto casi irreconocibles como el pueblo de Dios, y en cierto modo ellos tampoco podían reconocer a su Dios. ¿Qué más perdió Israel? Se va el idioma hebreo, y llegan el arameo y el griego. Con todas esas ocupaciones, los judíos hablan o leen muy poco hebreo. Pero sí el arameo, el idioma más común de la región. Las leyes más importantes de la clase educada, como los libros originales de la Biblia, están en hebreo y griego. Así que, el pueblo depende de lo que sus líderes les dicen que deben pensar, y cómo ver las leyes de Dios. A causa de las conquistas, muchos judíos no sabían leer. Quizá una excusa para no estudiar las Escrituras. ¿Y nosotros? Hablando de estudiar, en tu primer día de escuela debes decidir de cuáles clubes formaras parte. La helenización de los judíos aumentó el número de sectas. La gente se preguntaba cómo podían ser buenos griegos y, al mismo tiempo, fieles a Dios. Los saduceos eran líderes, sumos sacerdotes, aristócratas y mercaderes, que adoptaron muchas costumbres griegas. Para quedar bien con los gobernantes, creían, como los griegos, que no había ángeles ni resurrección, que el alma dejaba el cuerpo al morir y seguía existiendo de alguna otra forma, sin recompensas ni castigos. Tal vez por eso les resultaba absurda la necesidad de un salvador. Asimismo, los griegos creían que los espíritus malos y los dioses enojados causaban enfermedades. En los días de Jesús, un saduceo de nombre Caifás, presidente del consejo de gobierno, planeó la muerte del Señor. ¿Qué nenes, no? Los fariseos se levantaron contra los saduceos pensando que un millón de nuevas leyes preservarían la tradición judía. La ley llegó a ser su Dios. Esa sobremedida llevó a no reconocer a su propio Mesías. Pero no todos los fariseos se oponían a Jesús. Más adelante aprenderemos sobre Nicodemo, un fariseo miembro del Sanedrín que llegó a seguir a Cristo. Ahora, los escribas eran judíos cultos de todas las sectas que interpretaban la ley a su propia manera. No eran malos, pero al no poder leer las escrituras por sí mismas, la gente recurría más a estos escribas que a los profetas. El evangelio de Marcos fue escrito por el escriba de Pedro, Marcos. Finalmente, los celotes eran una secta política agresiva que luchaba por el pueblo y su religión, a menudo de un modo violento. Despreciaban a los judíos que se congraciaban con los romanos. Uno de los apóstoles menos conocidos de Jesús, Simón, era celote. Y Barrabás, a quien el pueblo quiso que liberaran en vez de Jesús, quizá también era celote. Con tantas influencias, tiene que haber sido una época de confusión para los judíos. Claro que hoy encontramos, por todas partes, influenciadores que compiten por nuestra atención. ¿Cómo podemos hallar la verdad y ser fieles discípulos de Cristo con tantas filosofías destructivas a nuestro alrededor? El Señor nos dice, ven, sígueme. Así que comprometámonos a estudiar su vida y a dejar que nuestro mejor amigo sea nuestro mayor influenciador. Así que todo está listo para que el mundo se vea sacudido por la venida de Jesucristo. Carente de poder mundano, nacido en las circunstancias más humildes en un pueblo oprimido, que había olvidado quién era y quién llegaría a ser su Mesías. La oscura tempestad de Satanás azotó, queriendo hacer imposible que Jesús completara su misión. Pero solo el Señor puede calmar la tempestad. Solo un ministerio milagroso, profetizado por miles de años, podría hacer posible lo imposible. ¿Podrá el pródigo Israel regresar al camino de Dios? Las tinieblas comienzan a disiparse un día, cuando un anciano que sirve en el templo recibe un inesperado mensaje de un ángel, que le dice que a él y a su mujer les nacería un hijo que se llamaría Juan. Hace casi 50 años se fundó Living Scriptures con la misión de contribuir a una mejor comprensión del poder de la Palabra de Dios. ¿Quién hubiera imaginado que hoy la serie de línea sobre línea sería vista por medio millón de personas cada semana? La temporada 4 sobre el Nuevo Testamento está ya en plena producción, así que necesitamos su ayuda haciendo clic en el enlace de donaciones de más abajo. Con una donación de 10 dólares por mes, recibe una suscripción al streaming de Living Scriptures. Y si dona mil dólares o más, nuestros artistas dibujarán su rostro para una breve aparición en uno de nuestros videos. Juntos, mediante el Evangelio de Jesucristo, podemos influir poderosamente en muchísimas personas alrededor del mundo. Desde ya muchas gracias, y ahora vaya a estudiar las Escrituras.